Producto de las fuertes lluvias, pobladores de la comunidad El Gilguero, departamento de Ginotega, reportaron un deslave que dejó como resultado a una persona fallecida. Según información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron a las 2 de la mañana de este 1 de junio, quedando soterrada la señora identificada como Bertilda González, de aproximadamente 47 años de edad. Sus familiares iniciaron la búsqueda logrando encontrarla fallecida. Además se logró identificar a Gilmer Paso Celedón, quien fue encontrado con fracturas en la pierna izquierda y fue trasladado al centro de salud de Huablan. Oficialmente las autoridades no han brindado detalles sobre este hecho. Se espera que en las próximas horas puedan brindar información oficial. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, las lluvias podrían continuar en las próximas horas. Para nuestro territorio, el mapa sinóptico nos demuestra que tenemos siempre la circulación de las corrientes del mozón diagonalmente sobre nuestro territorio. Un sistema de baja presión localizado en el Calibe hacia los Calibes de Centroamérica. La onda tropical número 3 circulando hacia la parte del Calibe. Y mantenemos la onda tropical número 4 circulando hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy miércoles, las posibilidades de lluvias en relación a las corrientes del mozón, que en horas de la tarde hacia en horas del mediodía, lluvias con tormenta eléctrica en toda la mayoría del territorio nacional, comenzando desde la parte del Bluefield con mayor intensidad, creándose lluvias con tormenta eléctrica para la zona de Estelí, Triángulo Minero y la zona del Pacífico para en horas de la noche. Para este día jueves, tenemos localizado siempre el sistema de baja presión circulando cerca de la parte de la península de Yucatán, circulando hacia el Golfo de México. Y la corriente de mozón circulando por Cabo, gracias a Dios, cerca del territorio de Nicaragua y Honduras. La onda tropical número 3 circulando dentro de Panamá, buscando la zona del Pacífico. Y este sistema de baja presión circulará hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente Nicaragua. Y la onda tropical número 4 viene circulando hacia las Antillas Menores, buscando la parte sur oeste. Mientras tanto, para el día de hoy jueves, mantenemos siempre debido a las corrientes del mozón, circulaciones de lluvias que tendremos en la mayoría del territorio, de sur a norte, generándose condiciones de lluvias fuertes en la zona del Triángulo Minero hacia el Caribe. Y en la zona del Pacífico, lluvias de leve a moderada, con algunas posibles descargas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche, como también en la zona de Estelí. Para el día viernes, mantenemos siempre la localización del sistema de baja presión, circulando hacia el Golfo de México, siempre por la parte de la península de Yucatán. Y las corrientes del mozón siguen circulando ascendente sobre el Golfo de Honduras, acompañada siempre de esta baja presión. Y la onda tropical número 4 circula buscando siempre la parte del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. La lluvia para este día viernes mantiene siempre su circulación del sur hacia el norte, buscando siempre lluvias intensas en la parte de Bluefield, San Juan de Nicaragua, el Triángulo Minero, con algunas lluvias con descargas eléctricas. Y el resto del territorio también, en la zona del Pacífico y la zona del Caribe, mantendremos pues algunas lluvias leves a moderadas, con algunas posibles descargas eléctricas, incluyendo para en horas de la noche de este día viernes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.